Los oaxaqueños de las diversas regiones, pero sobre todo de la capital oaxaqueña, no ocultan su hartazgo ante los bloqueos de carreteras y calles y toma de casetas. ¡Estamos hasta la madre! Frase lapidaria que sintetiza el creciente malestar de los oaxaqueños, de los diversos sectores sociales, especialmente de las amplias capas populares que viven al día. La lucha de normalistas, de la organización marxista-leninista Sol Rojo y de los trabajadores del Estehuapjo exhibe la terrible incongruencia al pretextar defender a estudiantes, a pobres y trabajadores y finalmente joderles la vida al obligarles a caminar por sus bloqueos. El único medio de transporte de quienes habitan en las colonias populares, agencias y municipios conurbados es el servicio público y los bloqueos y retención de autobuses impide su utilización. La mayoría de los concesionarios del transporte urbano, lamentablemente, no pueden presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado a laboral, de manera irregular, sin pagar tenencia, sin placas o utilizando un juego de placas en dos unidades. El humor social que flota en el ambiente oaxaqueño es de crispación. El estado de ánimo se agrava por la persistente polarización impulsada desde el Palacio Nacional. La irritación social se agrava por la espiral de inseguridad y violencia cada vez más brutal, con masacres familiares en el Istmo de Tehuantepec, asesinato de mujeres y feminicidios y asaltos violentos en cajeros bancarios. El inicio del último año de la actual administración se ha convertido en el más violento con 26 mujeres asesinadas del 1 de enero al 1 de marzo de este año. Lo peor es que seguirán los feminicidios y asesinatos de mujeres. La contratación de las últimas cuatro generaciones de normalistas ha tenido un alto costo para los oaxaqueños, por 1.700 millones de pesos. Imagínese usted. El justo reclamo de un motociclista que se atrevió a cruzar uno de los múltiples bloqueos de los normalistas en la capital oaxaqueña, debe ser preocupante para el gobierno municipal y estatal. Queremos otros 43. ¿Yo qué chingales hice? Estamos hasta la madre. Reclamen a quien tengan que reclamarle. Nosotros como ciudadanos, ¿por qué tenemos que pagar las consecuencias? Vayan a pararse a la puerta de los que los perjudican, no a uno. Mire, señor, ustedes deben estudiar para tener una plaza, porque todos estudiamos para tener una plaza y no estar de huevones. Tampoco la chinguen. Los normalistas se mantuvieron indiferentes ante los reclamos cada vez más airados. Ustedes no quieren estudiar. Vayan a chingar a su madre. ¿Así quieren solucionar ustedes los problemas? Valen madre. En lugar de que jalen el apoyo del pueblo, tienen su repudio. Los reclamos se hicieron extensivos contra el estehuabjo. ¡Pinches huevones! ¡Pónganse a trabajar! ¿Eso les enseña Morena de estar bloqueando y chingando a la gente? Ya nos van a conocer el próximo 5 de junio en las elecciones. Las autoridades municipales y estatales, lamentablemente, juegan ping-pong y se echan la bolita entre sí para eludir sus responsabilidades y escurrir el bulto ante las movilizaciones de diversas organizaciones. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en Detrás de la Noticia.